Le vamos a presentar a Luis, que está desde el Living. Vamos Luis, todo tuyo. Muchas gracias Leandro, estamos acá en el Living con Vivi y Andrea, que vienen desde el Instituto Víctor Mercante. Al ver de lo tan importante como es hoy, la orientación vocacional en nuestros hijos, podríamos decirlo. ¿Cómo están? Bienvenidas. Hola, buen día. Bueno, le vamos a pedir a Martín que nos alcance otro micrófono. Muchas gracias. Ahí está, Vivi. Bueno, Vivi, querés arrancar vos, comentarnos de qué se trata estas jornadas que van a realizar en la escuela. Contanos. Hace unos años que venimos desde el Instituto pensando en hacer una extensión de salida a la comunidad con esta oferta desde la carrera de psicopedagogía en el marco de las prácticas y residencia de cuarto año con pensar en talleres de orientación vocacional vinculados a pensándolo como un proceso, por todo lo que implica. Pareciera que la vocación siempre ha estado más ligado a la cuestión del llamado divino. Esto en realidad está muy vinculado con las necesidades, deseos, intereses de los sujetos que eligen y las ofertas y posibilidades que hay en el medio. Para la gente que nos está escuchando, ¿qué es la orientación vocacional? Bueno, justamente es un proceso bien complejo en donde se juegan estas cuestiones subjetivas, internas y lo que ofrece justamente el contexto. También a esto le debemos sumar las ofertas y los aportes que hace la familia, ¿no? Que también es muy importante en este sentido porque cuando... Y pareciera que siempre está la orientación vocacional ligada a la elección de una carrera. De una carrera y muy vinculado a lo profesional. En realidad es qué hacer, es un ejercicio de reflexión que tiene que ver con las elecciones que en realidad los jóvenes vienen como haciendo la escolaridad obligatoria, ¿no? Desde sala de cuatro hasta sexto año y después de pronto deben elegir algo que hacer el resto de la vida. Eso lo hablamos antes de comenzar la entrevista que ahora ya... Antes se planteaba como una elección para toda la vida. Hoy por ahí vemos que quizás uno empieza una carrera, se recibe la práctica, la lleva a la práctica y quizás en el proceso se enamora de otra ciencia o de otro arte y deja esa carrera y comienza de nuevo a estudiar. ¿Eso es algo que se ve mucho ahora? ¿Es algo que los jóvenes se inquietan por eso? ¿Se preocupan mucho por el futuro hoy? Sí, sí, claro. Es que justamente estamos viviendo muchas incertidumbres, ¿no? Y no siempre cuando uno eligió una carrera después va a encontrar trabajo de eso. Así que bueno, es muy difícil para el joven y ahí es muy importante que los papás acompañen estos procesos. No solo los padres sino los adultos, ¿no? Que están con los jóvenes. Y también siempre nos parece que es el joven que egresa del secundario y en realidad hay otra gente que está buscando, incluso reorientando sus inserciones, no solo escolares o académicas, sino también laborales. ¿Pesa mucho, Vive, al momento de la elección de un adolescente la influencia que tiene de sus padres? ¿Hay muchos padres que influencian a sus hijos para elegir las carreras o hoy por hoy se ve una libertad en eso? Hay un poquito de todo, ¿no? Por eso es que nosotros lo planteamos como un proceso. Para nosotros acompañar ha sido un trabajo que venimos desde el instituto mucho tiempo pensándolo y no nos parece que tenga que ver solamente con llenar un test y que nos dice el área o la carrera, ¿no? Para nosotros es justamente un proceso de ahí es que lo tenemos pensado en cinco encuentros, ¿no? Es un proceso reflexivo, como todo proceso, avanzamos un poquito, retrocedemos otro. Pero justamente en las elecciones están todas las variables, incluidos hoy por hoy, por supuesto, las económicas, ¿no? Que es un tema también. O sea que la influencia de la, quizás una crisis económica también te influye al momento de decir, bueno, quería ser artista plástico, pero no, como no voy a vivir de eso, puedo correrme hacia otra particularidad que tenga yo, que pueda explotar económicamente. Yo lo que me refería desde lo económico es el apoyo por ahí que ofrecen los contextos familiares. Igualmente nosotros en el instituto tenemos muchos estudiantes que trabajan y estudian y es justamente lo que se presenta hoy es, ¿qué hago después que salga de la secundaria? Trabajo, estudio o trabajo y estudio, es otra opción, ¿no? Y nosotros tenemos muchos estudiantes en esas condiciones y se pueden hacer tranquilamente cualquiera de los esos académicos. ¿Cómo surge, Andrés, esta idea desde la institución de aportar a las familias de Villa María esta posibilidad de una orientación vocacional? Bueno, como decía Vivi, lo veníamos pensando, pero asumiendo, bueno, una función que la educación superior en las distintas instituciones debemos ir fortaleciendo, que es el vínculo con la escuela secundaria, ¿no? Parecía que la educación superior tenía un recorrido propio y solo los estábamos esperando y nos parece, en función de esto que vos marcás muy interesantemente, bueno, ¿cómo están hoy las posibilidades de elección de los jóvenes? ¿Qué les ofrecemos los adultos a los jóvenes? Entonces, bueno, desde el instituto iniciamos este proceso en una línea de extensión de acercarnos a los jóvenes que hoy están finalizando sus estudios secundarios, que además tendríamos que recordar que en la Argentina es obligatorio, así que todos los jóvenes tendrían que estar en la escuela secundaria y ahí tenemos que trabajar en ese sentido. Pero la idea es acercarnos y acompañar ese proceso de tomar definiciones a la hora de finalizar la escuela secundaria. Y en particular, bueno, ese fue el motivo. Y por él, una segunda línea que tiene que ver con esto que Vivi lo resaltaba y a mí me gustaría que quienes nos escuchan lo tomen en cuenta, que no se va a resolver en estos cinco encuentros, pero si nos interesa, la propuesta es en grupos pequeños, a través de talleres y no solo resolviendo una cuestión técnica de contestar cuatro o cinco preguntas y pareciera que eso. Aún así, en este proceso, no es que van a salir, y esto es bien interesante, porque a nosotros nos interesa acompañar el proceso de reflexión y no que se vayan con un papelito que digan, hay que estudiar tal cosa, porque eso es interesante, que la población esté como bien informada de lo que es un proceso de orientación. Es como una iniciativa fantástica porque a lo mejor hay muchos adolescentes que llegado a la mitad del año, del sexo año, no se plantean qué van a hacer. Entonces, esto que ustedes generan es como algo muy inquietante y a su vez motivador. ¿Les ha pasado que la comunidad ha respondido de buena manera ante esta inquietud? Sí, desde que iniciamos la difusión, de verdad que jóvenes, no solo de Villa María, que esto es muy interesante también marcar porque Villa María va creciendo y nuestros jóvenes tienen distintas propuestas. Básicamente nos han consultado de pueblos, poblaciones vecinas, el interés de viajar, de venir, de hacer el proceso. Esta idea, que a mí me gusta también que Villa María, Ciudad del Aprendizaje, no es un eslogan que sea de una campaña, ni mucho menos, sino que nosotros venimos sosteniendo hace mucho tiempo que Villa María sea Ciudad del Aprendizaje tiene que ver con largas trayectorias de instituciones que han consolidado esa línea. Y bueno, este es un dato más que nos muestra que Villa María puede ofertar y estar presente en los procesos de todas las poblaciones alrededor. Así que eso nos puso muy contentos cuando empezamos a recibir esa información. Y siguiendo esta línea, en cuanto a la oferta educativa, en el Víctor Marcante, me gustaría que le contaras a la gente qué opciones educativas le ofrece, no solo la comunidad de Villa María, sino alrededores. Bueno, nosotros tenemos como dos grandes bloques de carreras. Las carreras de formación docente, que ahí también, digo, para contarles a los jóvenes cuando empiezan a pensar esto, en nuestro país estamos necesitando muchos docentes, tanto para escuela primaria inicial, pero básicamente para escuela secundaria. estamos teniendo un déficit de la posibilidad de cubrir los cargos con profesores titulados. Así que en la formación docente nosotros tenemos el profesorado de educación inicial, primaria, el profesorado de educación especial, que es un área que viene avanzando mucho, la de la educación especial, y el profesorado para secundaria en biología. Y tenemos abierta la inscripción para el profesorado secundaria en física, que también hacen falta muchos profes en física. Y en el área de las técnicas, nosotros, nuestro perfil es en el área de la salud, tenemos la carrera de radiología, la de óptica y la de laboratorio, y como una oferta también de carreras técnicas, el traductorado de inglés, que ahí ya nos vamos a otra área porque nuestro traductorado de inglés está orientado al comercio exterior, y la carrera de psicopedagogía, que articula nuestros dos campos, educación y salud. Así que esa es la oferta, pero aún así el proceso de orientación vocacional es para acompañar a los jóvenes, y puede ser que elijan una carrera que esté en nuestro instituto o que esté en otra institución. Tengo una consulta, Andrea. La falta de docentes, ¿crees que se debe también a esa campaña de desprestigio que se hacía el docente, estudiás de mucho y cobras poco? ¿Crees que los medios han influido mucho en esta no elección de una carrera docente? Es bien interesante la pregunta porque vamos elaborando distintas hipótesis quienes trabajamos en la educación. Primero a mí me gusta contar lo que sí nos sale bien. La primera es que cuando los jóvenes que eligen anotarse en la formación docente se terminan enamorando de la carrera y de verdad que no tenemos casi pérdida de estudiantes. A mí no me gusta decir deserción, porque en verdad somos las instituciones las que los perdemos. Así que esto está bueno. Cuando ingresan se enamoran y podríamos traer egresados o estudiantes que se enganchan con la carrera. Lo que nos está pasando es que no se están inscribiendo. Y ahí es cierto que hay como múltiples discursos de desprestigio de la tarea docente. También podríamos hacer algún mea culpa. ¿Cuánto los docentes nos ofrecemos como proyecto de vida para un joven cuando nos ven? Pero inicialmente lo que a mí me gustaría y en el programa que ustedes convocan es esto, que empiecen a pensar la formación docente como una profesión que de verdad que quienes estamos, estamos siempre enamorados y apasionados por lo que hacemos. Y ahí hay distintas líneas donde los jóvenes se pueden sumar y me parece que hay mucho para aportar desde el área de la educación. Bueno, los que estamos en esto, estamos convencidos que desde ahí aportamos algo, ¿no? Vivi, tengo una consulta. A mí me pasó en sexto año, cuando yo terminé el secundario, me acuerdo que tenía un profesor de teatro que me dijo es preferible llegar a fin de mes con lo justo, prohibir de lo que te apasiona y no ir todos los días a trabajar para fin de mes, cobrar mucha plata y ser triste. Y a mí me golpeó mucho y es como que eso decidí mi profesión el día de mañana y creo que encontrarse con su pasión no tiene nada más maravilloso que eso en la vida. ¿Crees que hoy los jóvenes tienen pasión o crees que es como que se ha ido apagando todo de a poquito? No, creo que los jóvenes son unos apasionados por todo, ¿no? Me parece que es bastante un discurso, bastante adulto, ¿no? Quizás no lo expresan de las mismas maneras que hacemos los adultos o como hacíamos los que estamos ahora grandes a cuando éramos adolescentes. Hoy los chicos tienen pasión por muchísimas cosas. Son más versátiles que nosotros, entonces ellos se pasionan por varias cosas. No es que es una única cosa, ¿no? No, no, creo que tenemos muchas cosas que aprender de los jóvenes. Y hay alguna cuestión que me parece que los adultos tenemos que estar más atentos y escucharlos, no solo a los jóvenes, sino también a los niños. O sea, la escucha del adulto para estar atentos para lo que necesiten me parece que es una cuenta pendiente del adulto. Hablando de adultos, ¿cómo acompaño como papá? Porque hay muchos padres que nos están viendo. ¿Cómo acompaño? ¿Por qué es difícil acompañar en un proceso también? Porque uno dice, bueno, mi hijo va a hacer el test, pero es como la escuela secundaria. Si yo no lo acompaño en este proceso, ¿lo puedo hacer hasta sentir solo? ¿O puedo hacer hasta pensar que se equivoco? ¿Cómo lo puedo acompañar de una manera correcta? Bueno, sí, es difícil acompañar en el proceso. No es una tarea imposible, ¿no? A ver, los vienen acompañando desde que nacieron, ¿no? O sea, han estado atentos a las necesidades. Eso, estar atentos a las necesidades, es un buen comienzo, ¿no? Esto de poder ofrecer espacios de escucha, también es un buen comienzo. Sobre todo, no exigencias, ¿no? Por eso nosotros abrimos el proceso y abrimos la propuesta para que los chicos comiencen a reflexionar sobre este camino en quinto año. Nos parece que es un momento ideal. Por eso también es que en el nivel secundario los chicos tienen el famoso FBT, ¿no? Formación para la vida y el trabajo, en donde muchas de estas cosas las comienzan a pensar en el colegio ya, en la escuela, en quinto año. Y ahí los padres acompañar esto, escuchar lo que los chicos dicen, no desde las exigencias, no desde en un mes te tenés que decidir, porque de verdad que no es tan simple. Y para nosotros también es importante que los papás comprendan que es un proceso y que no tiene que ver simplemente con el llenado de un te o poner cruces en algunas áreas de interés, sino que el proceso implica lo que nosotros en orientación vocacional denominamos el autoconocimiento. ¿Qué es lo que se les ofrece a los estudiantes o al consultante para que vaya pensando, no? ¿Qué intereses tiene? ¿Qué aptitudes tiene? ¿Qué cosas ha venido desarrollando? Porque este camino que hacemos de revisión para atrás, ¿a qué jugabas cuando eras chico? Todo esto va marcando, ¿no? Una orientación. ¿No? Nos va dando algunos indicios. Y algo que pasa, y debe pasar muy seguido, que es a lo mejor creo que quiero ser doctor y empiezo a estudiar y me doy cuenta en, vamos a hacerlo bien complejo, en quinto año. Dije, no, no es lo mío. Y viste que los padres te dicen... En quinto año de la carrera. En quinto año de la carrera. Porque te puede pasar, te puede pasar hasta el último día antes de recibirte, o te recibiste y dijiste, ¿para qué lo estudié? Y lo quiero dejar. Y viste que está el padre que te dice, pero te queda un año. Tanto esfuerzo que hiciste cinco años atrás, te queda un año, es el último esfuerzo. Eso es, no sé si es aconsejable, pero el padre tiene que aceptarlo, está bueno que le diga terminarlo, o uno tiene que tener la libertad de poder hacer lo que uno quiere siempre. De nuevo, siempre, para nosotros, el posicionamiento que tenemos desde el instituto es justamente una mirada que, sin caer en tecnicismos, tiene que ver con una mirada más clínica. ¿Qué quiere decir esto? Es bien individual y es bien particular, ¿no? Por eso, bueno, si el papá está en esta cuestión, por ahí consultar con algún psicólogo, le vendría muy bien. Para justamente poderlo acompañar lo mejor posible a su hijo, ¿no? Uno lo que quiere es que el hijo también esté bien. Yo no sé, a usted le pasa como docente, pero esto que planteé yo, cuando lo dije, lo empecé a pensar, y dije, esto es como generacional, porque ahora es como que uno piensa mucho más en uno mismo y en su felicidad, y antes capaz que decías, no, tengo que tener una carrera que me sustente económicamente. Ahora es como que nos permitimos pensarnos en ser felices con lo que hacemos. Sí, por lo menos, esa área es de Viviana y va a avanzar ella, pero digo, me parece que en términos de quienes trabajamos en educación y en educación superior, estaría bueno como recordar algunas cuestiones. Se celebró la conferencia, la CRES, la conferencia de educación superior en Córdoba este año, y se había en el 2008 en Cartagena, y ahí, digo, lo que se decretó solo en Latinoamérica, porque Europa no avanzó en esta idea, es que la educación superior es un derecho, es un derecho social y un bien público. Y esto en sujetos que ya son adultos, o por lo menos están en proceso de construcción, son mayores. Entonces, ahí habría que tener, digo, la idea de acompañar, que vos la trajiste y que Vivi la desarrolla muy bien, para nosotros acompañar es estar, es escuchar y demás, pero hay algo ahí del sujeto que elige que tiene todo el derecho a ir haciendo los propios recorridos. Y como un aporte más, me parece que para tanto las familias que escuchan, como para jóvenes y no tan jóvenes, porque la educación superior a veces uno la elige en otros momentos de la vida, algo a tener en cuenta es hacer estos procesos de búsqueda intentando despegarnos de estos mensajes contradictorios que hoy sí todo el tiempo la sociedad, los medios y fundamentalmente el mercado nos va imponiendo, ¿sí? Ahí habría que poder... Me parece que una orientación es la que ayuda a encontrarse a uno mismo más allá de estos mandatos que a veces son muy frustrantes a todos, a todos, ¿no? Digo, quienes estamos... El mercado está todo el tiempo emanando unos discursos sobre los cuales pareciera que ninguno entramos en ese traje. No entramos porque somos gordos, no entramos porque no somos lindos, no entramos porque no somos exitosos. Entonces, hoy la educación superior y desde el instituto, el desafío es acompañar a jóvenes que puedan encontrar sus procesos de orientación un poquito por fuera de este peso que nos pone todo el tiempo la vorágine de estos discursos contradictorios, ¿no? Contanos, Andrea, en los días, en los horarios, cuándo comienza, los requisitos para ser parte de este proceso. Bibi que los tiene así como redetallados porque los estamos armando por talleres. Tal cual. Bueno, la idea es juntarnos en cinco encuentros. Ahí estamos viendo en imágenes el boletín oficial. Todos los martes del mes de octubre en dos horarios. Porque justamente como vienen de otros lados y los chicos, bueno, están en sus escuelas. Así que tenemos una posibilidad de encuentros a las 15.30 y otros a las 19. Son encuentros de 120 minutos aproximadamente. Y hay una última propuesta, un último encuentro que podría estar más con una cuestión más individual, ¿no? Una entrevista. Es opcional. El que desea ese espacio va a estar abierta a la posibilidad. Y es muy importante que se inscriban. Sí, sí. Que se inscriban porque nosotros tenemos, como son grupos pequeños de trabajo, entonces necesitamos que todos los interesados que se inscriban y que para que nosotros podamos armar los talleres de trabajo. ¿Es solamente para personas que están transitando en los últimos años del secundario o puede venir un profesional que quiere replantearse hoy por hoy qué hacer con su vida? Ahí, eso sería una reorientación y en realidad nosotros no estaríamos un profesional. o sea, a ver, un profesional que quiere reorientar nosotros no estaríamos en condiciones necesitaría de hacerse otro tipo de intervención en las cuales nosotros no tenemos abierto la posibilidad de hacer eso. Es para quienes estén transitando o quienes hayan terminado su secundario hace dos o tres años y bueno, desean ponerse a reflexionar y ahora pensar qué hacer. Me gustaría cerrar esta nota con un comentario breve de cada una de ustedes dos. ¿Cómo hicieron al momento de elegir vocación y profesión cuando terminaron el secundario? ¿Cómo hicieron para poder elegirlo y si están contentas con la elección que hicieron? Bueno, yo, mi proceso también siempre ha sido yo he estudiado en un bachillerato de orientación docente así que estuve siempre muy ligada a la docencia y bueno, esto de trabajar con todo lo que tenía que ver en aquel tiempo me atraía la cuestión de lo patológico, aquellos que no podían aprender que qué les pasaba. Hoy ya, después de 30 años, 32 años que egresé del instituto ya tengo otro recorrido y ya no creo que la psicopedagogía tenga que ver solamente con eso y sí, soy una apasionada de la psicopedagogía totalmente, sí, sí. Bueno, la pregunta es difícil pero mi historia viene como a contrapelo y igual, saliendo de lo anecdótico en lo personal, mi elección no tenía estaba muy lejos de ser docente muy lejos y cuando me vengo a Villa María porque no soy de acá la carrera que yo había elegido en algún momento no se dio y entonces llegué al Víctor Marcante y dije, bueno, pruebo por un año la formación docente y de verdad que esto que yo te contaba pasó conmigo también yo me enamoré de un equipo de profesores de un proyecto como es el de la escuela donde nosotros trabajamos y ahí nos quedamos y seguimos transitando la carrera de educación pero aún así algo que también me parece que puede ayudar a los jóvenes hoy es que uno no nace con vocación la vocación se va construyendo y se construye con otros casi a la idea del viejo oficio o artesanado el artesanado de la edad media ese que otro te contaba y con ese ibas construyendo ese camino de verdad que nosotros en el instituto entendemos la formación no esperando que lleguen jóvenes vocacionalmente decididos muy por el contrario jóvenes con los cuales podemos construir juntos un oficio y ahí la tarea se hace compartida con otros y mucho más interesante ¿la pasaron bien? muy bien muchísimas gracias la cámara no es siempre lo nuestro pero está bueno poder llegar y esto que ustedes nos permiten gracias les agradecemos que hayan venido gracias